Se me lleva las calles de la vida Esa cara que me unida La mirada no de rodillas Solo hay uno Solo hay uno Tú o ninguno Esa voz que me ha consejado No creo en la sonrisa Es el velo que me cumple Con un alto de cristianza Solo hay uno Solo hay uno Tú o ninguno Tú o ninguno Yo tengo solida Gusto atrás de ti, mi amor Tan solo hay uno Si existiera Yo te inventaría Como el sol la pía Tú o ninguno No creo en la sonrisa No creo en la sonrisa No creo en la sonrisa Tú o ninguno No creo en la sonrisa En mis pasos cada día, su mirada en mi camino, y su vida en mi vida. Yo por ti una hora tengo salida, buscadrás de mi amor, tan solo hay una. Si existiera, eso te inventaría, mas sin duda hay que nunca. Yo por ti una hora tengo salida, buscadrás de mi amor, tan solo hay una. Yo por ti una hora tengo salida, buscadrás de mi amor. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo!